Gran Premio Italia tiene a su poleman y es Carlos Sainz Jr. que este fin de semana parece que viene teniendo una excelente racha. Habiendo liderado en los entrenamientos el español, se quedó con la pole position en el circuito de Monza. Un circuito en el que la localía parece ganar, porque Ferrari siempre llega como favorito. Aunque vimos a los pilotos y han declarado que no se sienten muy confiados con una SF23 que esta temporada costó encontrarle el ritmo, parece que todo es optimismo en Monza y esto podría convertirse por primera vez en una real amenaza para Red Bull y Verstappen. Les damos la bienvenida a un nuevo video para Gran de Premio en Español. Llegó el Gran Premio de Italia en uno de los circuitos más emblemáticos del calendario de la Fórmula 1. Y como mencionaba Monsa hace un rato, Ferrari siempre llega como favorita. Y parece que sí, porque Carlos Sainz se quedó con la pole position en este circuito. Una pole más que suma Ferrari en Monza. En la Q3 hubo bastante disputa entre el español y Verstappen, luchando vuelta a vuelta y al final el español le logra arrebatar la mejor posición de largada para mañana. Igual podemos decir que acá se viene probablemente la primera gran amenaza de Red Bull en el año. Recordemos que desde que comenzó la temporada, a lo largo de todas estas carreras, vimos a, o si no ganaba Verstappen, ganaba Chico Pérez. Una hegemonía completa del equipo Red Bull. Y parece que por primera vez acá la amenaza es real. Puede ganar otro equipo que no sea Red Bull. Así que eso es una de las grandes posibilidades. Se ha hablado mucho de la maldición de Monza. Que bueno, no hay que hacerle caso a esas cosas, sino que más bien veamos lo más técnico, veamos lo más importante. Dejémonos llevar por este espectáculo que es la Fórmula 1. Hay que destacar sin duda la labor de los McLaren y de los Mercedes. Que se han logrado meter en la Q3 con un Lewis Hamilton que, aunque salió y terminó octavo en la clasificación, pudo revertir la situación de la clasificación de Sandburg en donde había quedado fuera en Q2. Por otra parte, George Russell se posicionó cuarto detrás de la otra Ferrari, la de Charles Leclerc. Porque quedó como una especie de sándwich de Red Bull con Sainz primero, Leclerc tercero y atrás Russell. Bueno, pero pareciera que Verstappen está acorralado. Va a tener que ser muy, muy, muy ingenioso. El equipo Red Bull va a tener que pensar muy bien qué es lo que va a hacer. Ferrari siempre se muestra a puertas en este circuito. Verstappen está casi encerrado, ¿sí? Porque sale en la posición 2, pero atrás tiene otra Ferrari, lo tiene a Carlos Sainz adelante. Como siempre, Monza promete mucho espectáculo, ¿sí? Porque por su trazado permite bastantes sobrepasos. Es un circuito bastante veloz, contrario a lo que habíamos visto para la configuración de lo que fue Sandburg. Incluso los pilotos lo han dicho, que es un circuito muy distinto. Así que bueno, en esta clasificación que tuvimos, como les mencionaba antes, no solamente a la Ferrari, sino a los dos Mercedes y a los dos McLaren dentro de la Q3 en el top 10, parece que vamos a tener un lindo espectáculo este domingo. Porque como ya vimos también, y mencionando de nuevo a McLaren, hacen muy buenas carreras de recuperación, tanto Piastri como Lando Norris, ¿sí? En los que ellos avanzan posiciones. A pesar de que desde el equipo se ha mostrado muy optimista y eso se ha mostrado bastante cauteloso, ¿sí? Con lo que puede ofrecer el MSL 60 esta carrera. Pareciera que bueno, todo parece indicar que es como venimos viendo, que bueno, que ellos pueden avanzar en algunas posiciones. Y mañana, bueno, también serán parte de este gran, gran espectáculo. Otra labor para destacar es la de Fernando Alonso, que el largar en un puesto 10 bastante prometedor. Recordemos que Fernando Alonso es muy bueno en las largadas, ¿sí? Por lo que seguramente podrá avanzar algunas posiciones para volver a ser protagonista, incluso desde adentro del pelotón. Y como acá estamos hablando de todo lo lindo, estamos hablando de todo lo bueno que sucedió en Italia, tenemos que hablar también de lo malo, ¿sí? Porque una de las grandes decepciones de la clasificación fueron los alpín, que bueno, no tuvieron un muy buen rendimiento y los dos quedaron afuera en la Q1. Así que pareciera que los vaivenes del equipo francés continúan y después de haber tenido un podio, parece que todo es ocaso en Monza para el equipo alpín. Veremos qué es lo que va a suceder con sus pilotos en la carrera si pueden recuperar posiciones. Así que no se olviden, mañana vamos a tener el Gran Premio de Italia, uno de los más emblemáticos y uno de los más convocantes. de la Fórmula 1 en su calendario. Así que bueno, estaremos como siempre analizando todo lo que pasa en el deporte motor. Recuerden suscribirse al canal y si le dan a la campanita les va a estar avisando cuando subimos un nuevo video, porque justamente como siempre les comento, subimos nuevo material todas las semanas. No se olviden de darle like y comentar, ¿sí? cuál fue su momento favorito de la clasificación. Mi nombre es Bartu Minzioni y hasta el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!